El B Grand SQ se encuentra en Bogotá, a 10 minutos a pie del famoso parque de la 93, y tiene bar restaurante, restaurante a la carta y apartamentos modernos. Hay conexión wifi gratuita. Los apartamentos disponen de dormitorio amplio, cocina totalmente equipada y zona de estar. También incluyen armario grande y terraza compartida con vistas a la ciudad. El B Grand SQ cuenta con recepción abierta a las 24 horas, bar y mostrador de información turística. Además, hay instalaciones para reuniones y consigna de equipaje a disposición de los huéspedes. El establecimiento está a 10 minutos en coche de la animada zona T y a 30 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de El Dorado. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!